Música Que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes Ya estamos aquí nuevamente por Siglo TV en el Diván de Miranda Agradecemos sus preguntas y sus comentarios Hoy Marta nos dice un poquito una de las preguntas más famosas O de las dudas más famosas que aquejan a los seres humanos ¿Cómo saber si nuestra pareja es infiel? Bueno, en primer lugar es una pregunta como para Walter Mercado Tendría que saber Walter Mercado si es o no se es infiel la persona Pero en realidad hablaríamos de cosas más serias y profundas Y diríamos nadie tiene la varita mágica para saber si la persona con la que estamos es infiel Sin embargo hay ciertos factores que ayudan o que nos permiten, nos hacen dudar Si está pasando una relación Uno es que la persona tarda más en la oficina Que se regresa más tarde Que sus conductas son de distancia Que generalmente se está peleando Esto es muy común, ¿no? La gente está un poco incómoda con la persona Entonces busca a alguien más Y está, esa incomodidad se refleja a partir o a través del enojo La persona, la muy famosa Lo que se ha hecho muy famosa últimamente Es que está con la computadora o con el iPad Y lo trata de tapar, ¿no? O sea, no le permite a la otra persona verlo El celular generalmente está en modo de silencio, vibrador O las personas entran a bañarse o van al baño y se van con el celular Entonces son señales muy generales sobre qué estaría pasando con la infidelidad O que estuviera habiendo una infidelidad Hay que recordar, si usted ahorita lo está escuchando y no es Marta desde luego Va a decir, entonces mi pareja es infiel No necesariamente, ¿sí? ¡Ay! Yo tengo tres de cinco No necesariamente Pero si tiene todas Y ve en su pareja conductas extrañas Es muy probable que esté pasando esto Hay que recordar que lo más sano, Marta Es hablar esto en pareja Y valorar si la pareja es confiable Si dice la verdad Y saber qué se va a hacer cuando se presenta este tipo de situaciones Pero siempre es importante No suponer sobre lo que está pasando Aquí estamos dando unas generalidades Y si dijéramos algo cierto Dijéramos que estas conductas son 100% ciertas Pues estaríamos nosotros más bien en un programa de 01800 Llame y tenemos la respuesta Y por 20 minutos le vamos a cobrar tal cantidad de dólares No es el asunto así Esto es en serio Es algo cierto Es algo científico Y creo que lo principal aquí, Marta Sería preguntarte ¿Por qué estás teniendo estos cuestionamientos? Porque también a veces El que está teniendo ganas de ser infiel Es el que más pregunta sobre este tipo de situaciones Pero en este momento van a aparecer nuestras líneas de contacto Esperamos que vengan las preguntas Acuérdense, no hay preguntas malas Ni excelentes Si no hay preguntas y dudas Que todo mundo tenemos Y sería bueno platicarlas, comentarlas Esto es totalmente confidencial Y cualquier duda, aclaración, reclamo Estamos para servirles Nos vemos la próxima ¡Gracias!